En realidad, Mónica no estaba embarazada. De hecho, en ese momento, después lo supe. Tenía más de seis meses sin estar con su novio. Sin... En realidad. El proceso de creación en general fue conforme a nosotros recordábamos, comentábamos con nuestro director para poder hacer un texto innovador. Conforme a vivencias que la gente al ver esta puesta en escena pudiera proyectar, pudiera sentirse identificado. Es una historia muy interesante. Salió a base de improvisaciones, a base de opiniones, a base de vaciado, a base de lluvia de ideas. Algunas de las partes de la historia son vivencias. Digo, no todas, pero sí unas muy interesantes que parecieron importantes y se tomaron en cuenta para que se hiciera la historia. Rafa, sí me duele. ¿Otra vez? El tipo está mal. Nada más mírate. Si lo dices tú no vale tanto. ¿Eh? Si sí puedo apreciar la belleza femenina, ¿eh? Tenemos en escena la historia de dos chicos que durante muchos años forjan una amistad. Y, bueno, al final de cuentas nuestra historia habla, sí, de la amistad, pero también habla acerca de los seres humanos que están detrás de una relación de amistad. ¿Sabes qué necesito? Sí. Sexto. ¡Salud! Vamos a la Arizona, pues. ¿Está cerrado? Yo quiero un hombre. Yo también. Y lo que hacemos es tomar precisamente las vivencias de estos chicos y convertirlas con base en improvisaciones en un hecho teatral. Lo que se hace es redondearlo, crearlo, llevarlo a una construcción aristotélica con una catarsis y a partir de ahí crear una obra teatral que nos remite, si tal fuera el caso, a una pieza, a una tragedia moderna. Pude haber tomado una cosa, cualquier cosa y estrellársela a Sebastián, mi novio, el arquitecto perfecto, alto, baronito, tal nombre, tomar de la mano a Rafa y salir corriendo una vez más, llevarlo al departamento y reírnos a carcajadas, ponerlo a salvo y al mismo tiempo salvarme a mí. Y contar un poco más a fondo de cómo dos jóvenes se encuentran y cómo nosotros mismos como seres humanos podemos sumergirnos en una soledad que nos lleva a cometer errores como todos los humanos cometemos. Un chico, una chica Mónica, un chavo Rafa, que se conoce en una situación de no muy buena. Algo que me parece a mí súper, súper interesante de este proyecto es que además de contar una historia nos educa un poquito acerca de, en la sociedad, este tipo de problemas. Uno es cómo se ve la homosexualidad desde un punto de vista, nos quita un poquito de clichés de lo que la gente tiene acerca de lo que es este mundo. Nos muestra una persona homosexual que también siente, una persona homosexual que también ama, una persona homosexual que también vive, que no es fuera de los clichés que se tiene. Además de educar acerca de lo que es la diabetes tipo 1, Mónica, por otra parte, es una chica solitaria, que también, ahorita con toda la situación de lo que es el feminismo, que se ha llegado a algunos extremos, tiene sus contrariedades. Me llamo Rafa. Vamos a ver un café. Esta noche, madrugada, hablamos de todo y de nada. De la noche, de los hombres, de Dios. Hablamos de los musicales y del radio. Hablamos de nosotros. Tuvimos un instante de felicidad que quisimos alargar, intuitivamente, como por instinto de supervivencia. Y fue así por casi cuatro años. Se puede sentir la energía del público como una identificación con cada uno de los personajes. Que te puedes encontrar en cualquier círculo social, en cualquier ámbito, entre amigos, en tu trabajo, en tu escuela. Entonces, la energía que el público se transmite, y en base a los comentarios que he escuchado, es que cualquiera de nosotros podemos ser un Rafa, una Mónica, cualquiera de nosotros tiene una amiga que es como ella, que vive ilusionada, que vive enamorada de una fantasía. Logramos enganchar a través de la comedia, a través de los gags de la comedia, a un público que está ávido de ver teatro fresco. Y, a través de ese gancho, nosotros tenemos la oportunidad de ir llevando al público lentamente hacia una catarsis emocional. Bueno, para ser leales a la verdad, había un poco de tensión. Porque me había cachado fajando con un amigo. ¡Marco! ¡Casada! ¿Cómo? Fue culpa de todos menos de mis papás, porque se tardaron menos de lo esperado. Y, de embargo, porque se tardaron más de lo esperado en aceptar perder su vida. Al poder ver estos tres videos que complementan la obra, los audios, poder ver cómo Mónica y Rafa se desenvolvían en un ámbito dentro de la ciudad de Colima, y hacían una mayor identificación, por lo tanto. Era más interactivo, era más emocionante. Este tipo de trabajo con las cosas multimedia, es que nos permite abarcar un poquito más acerca de la historia. Es decir, creo que abarcamos de cómo viven, qué era lo que hacían los personajes. Y a la gente le permitió, por eso le permitió llegar un poquito más al concepto este de saber que no solo lo que vivían en el escenario era lo que eran, sino que eran personas que también hacían diferentes cosas, que también cocinaban, que también viajaban, que también se reían, que también se divertían. Había bebido tanto tequila de tan mala calidad la noche anterior, que vomitó dos veces más antes de aceptar que necesitaba irse a su casa. Y vomitó una vez más en el camino a Sampos. Esa noche, terminamos compartiendo un taxi. Y en unas semanas después, se convirtió en la mejor amiga que jamás tuvo. Mariposas es un proyecto que se instala en una línea de producción muy precisa de nuestra compañía. Después de mucho tiempo de experimentar, que fue nuestro inicio de hecho, regresamos a esta etapa, en donde se monta un texto propio de la compañía, con actores que han estado trabajando durante algunos montajes. Y entonces buscamos precisamente tener como la esencia de la creación desde su origen. Tenemos una dramaturgia nueva, estamos haciendo un estreno mundial con Mariposas. Y lo que buscamos es básicamente meternos en el terreno de la experimentación. Ahora tenemos en Mariposas, por ejemplo, una innovación en términos de imágenes multimedia. Tenemos la intervención audiovisual de unos videos que fueron realizados ex profeso y conforme a la dramaturgia. Y eso es lo que nos arroja, es un espectáculo más fresco. No need to say goodbye. Just because everything's changing, doesn't mean it's never been this way before. All you can do is try to know who your friends are as you head off to the war. I'll pick a star on the dark horizon and follow the light.